Creo que es muy importante hacer estos homenajes y dejar de alguna manera en la memoria de las instituciones la gente que hizo mucho por las instituciones. Así que yo estoy muy agradecida al presidente Alfredo Russo y muy agradecida que se pueda homenajear a gente muy valiosa. Ya se hizo con Mónica Coca en rectorado, ahora con Magdalena. Es una forma de... Yo siempre creo que hay que convertir el dolor en sentido. Entonces, bueno, trataremos de no emocionarnos tanto, pero yo aplaudo esta idea. Voy a aplaudir siempre todos los homenajes a gente tan valiosa. Es un merecido homenaje porque la labor de Magdalena, como la de otros compañeros que también hemos perdido en esta dolorosa pandemia, merece mantenerlos vivos. Mantenerlos vivos porque son el ejemplo de lo que es la lucha. Magdalena como docente, como investigadora y en este caso, como representante en esta dirección de asistencia médica y social de los agentes de la universidad, ha sido una actitud señera. Recordamos permanentemente el accionar dentro del Consejo Superior, de sus posturas, su fortaleza de convicciones. Y bueno, esto es lo que hay que mantener permanentemente con los recuerdos, convertir, como decimos, el dolor en fuerza, en empuje para seguir adelante. Y eso es lo que pretendemos de estos actos recordatorios para mantener siempre viva su camino y su enseñanza.